Contra un solo Cristiano Ronaldo, ¿quién ganará? Esto es imposible que Cristiano lo haga, señores, pero vamos a ver. Vamos a ver, porque con Cristiano Ronaldo, ¿por qué entonces la podría pasar bien? Aquí se viene Messi, entonces, acá viene Cristiano, dejó atrás de los nueve meses, Cristiano, pero ahí vienen los meses, y con Cristiano, ¿qué sabe que Cristiano Ronaldo ha hecho lo imposible? No, 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 no. No, no, no.